Hoy te busqué en la rima que duerme con todas las palabras Y si algo callé es porque entendí todo, menos la distancia Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer Un día más, un día más Arriba el sol, abajo el reflejón De cómo estás ya mi alma Ya estás aquí Y el pasón que dimos Es causa y es efecto Así que cruza el amor Yo cruzaré los dedos Y gracias por venir Gracias por venir Adorable puente Se ha creado entre los dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!